Porque los hombres, mira, por Dios santo que somos tan felices frente a una pantalla Vaya, preferimos una pantalla, primo, que te lo juro que si la pantalla se descompone lloras más que si tu vieja te abandona Por Dios, porque tú en la pantalla estás No ves ni más, pasaron 350 canales y que dices al final, puta no hay nada Ya voy a cambiarme de sistema de cable, esta p***a es lo mismo, Joaquín Pardavé a las 2 de la mañana Pa' sufrir con Joaquín Pardavé No, man Y todo está bien, manito, pero paso a poco no te pasa que ya cuando encuentras algo interesante Chiquito, eso, asomada, da, pinche partido, ahí va a rematar Y ya cuando va el p***a, llegó tu vieja, gordo Tu mujer tiene el exacto tiempo para chiquitar, manito Vayan en el momento que está la parte más, vayan en la milésima de segundo más interesante ¡Gordo, ven!